¡Miau, Mimimi, Mimimi! ¡Gobby Family Show! ¡¿Quién besó?! ¡Es mío! ¡No, es mío! Mimi, este es el tuyo. Chicos, no deben quedarse con las cosas que no les pertenecen. ¡Pero me gusta mucho este! ¡Ajá! ¡Les contaré un cuento! ¡Tarán! ¡Miren! ¡Ellos quieren comprar un poco de lana negra del granjero! ¡Ayúdenlos a llevar la lana! Bebé oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bebé oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, sí, tres sacos te doy ¡Oh, Minnie! ¡La lana desapareció! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Es todo lo que tenemos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Oh! 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 ¿Has visto nuestra lana? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿De quién es esta lana? ¿Alguien sabe de quién es esta lana? Bebé oveja negra, tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bueno, ¿es esta su lana? ¡Oh! ¡Guau! ¡Es hermosa! ¡Quiero quedármela! Pero nuestra lana es negra Esta es la nuestra, ¿verdad? La lana dorada no es nuestra ¡Ajá! ¡Son unos niños muy honestos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A dónde fue? ¡Ajá! ¡Guau! ¡La, la, la! Bebé oveja negra, tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río ¡Guau! ¡Es muy colorida! ¿La quieres? ¡Oh! ¡Me encanta esta lana colorida! ¡Oh! ¿Nos la quedamos? ¡Oh! ¡No! ¡No es tuya! ¡Tu lana es negra! ¡Tienes razón! ¡No debemos quedarnos con las cosas que no nos pertenecen! ¡No podemos quedárnosla! ¡No podemos! ¡Son niños muy honestos! ¡Síganme! ¡Gracias! ¡Adiós! Bebé oveja negra, tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río ¡Yay! ¡Esto no es mío! ¡No debería quedármelo! ¡Aquí tienes, Timmy! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Meow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¿Por qué no debemos quedarnos con las cosas que encontramos en la calle? ¡Vamos a pensar! Si has perdido tu juguete, estarías triste y querrías recuperarlo, ¿no? Así que debemos tratar de encontrar al dueño porque el pequeño dueño seguro está triste ahora mismo ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Mimi, necesitas limpiar tu habitación ¡Oh! ¡Por qué mamá siempre me dice que limpie mi habitación! ¡Crayones, bloques, autos y muchos peluches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gatita! ¡Debes limpiar! ¡Pijamas, bolsos, calcetines y latas vacías! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gatita! ¡Debes limpiar! ¡Oh! ¡Esto es aburrido! ¡La gatita está ordenando! ¡Na, na, 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 na! ¡Oh! ¡Teddy! ¡Oh! ¡Una varita mágica! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Pupidi, pu! ¡La gatita está ordenando su habitación! ¡Que quede limpia y ordenada! ¡Oh! ¡Je, je, ja! ¡Mami nunca los encontrará! ¡Todo está limpio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la! ¡Bipidi, bobi! ¡Guau! ¡Está muy limpio! ¡Oh! ¡Rompa, calcetines y peluches salieron del clóset! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo se desordenó! ¡Callones, muñecas y autitos siguen aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gatita! ¡Debes limpiar! ¡Oh! ¡Mimí! ¡Tarán! ¡Es para ti! ¡La gatita está ordenando! ¡Na, na, 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 na! ¡Ordenar la habitación es aburrido y mami está enfadada! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡No te preocupes! ¡Podemos hacer que sea divertido! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Yu-hu! ¡La gatita se divierte limpia su habitación! ¡Que quede limpia y ordenada! ¡Oh! 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 ¡Hoy encontré muchos tesoros! ¡Todo está limpio! ¡Wow! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡La gatita está ordenando! ¡Na, na, 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 na! ¡Oh! 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 ¡No lo puedo alcanzar! ¡Ella tiene una idea limpia su habitación! ¡Que quede limpia y ordenada! Todo está limpio ¡Mi habitación está limpia! ¡Miau, ravilloso! ¡Buen trabajo! ¿Qué es esto? La gatita está ordenando ¡Aquí voy! ¡Alto ahí volas de polvo! La gatita se divierte limpia su habitación Que queda limpia y ordenada ¿Las atrapé bolas de polvo? Todo está limpio ¡Hacer los quehaceres es muy divertido! ¡Me encanta! ¡Comamos unos snacks! ¡Guau! ¡Chicos! ¿Cómo nos podemos divertir mientras hacemos los quehaceres? ¡Ajá! Podemos mandar nuestra ropa a explorar la lavadora Podemos darle una ducha a los platos sucios Y podemos conducir un camión de basura genial para ayudar a recoger la basura Siempre hay muchos quehaceres en el hogar Y debemos hacerlos juntos como familia ¡Vengan acá, chicos! ¡Guau! ¡Es hora de la carrera! ¿Quién ganará? Pequeño, auto, pequeño, auto, bebe, bebe, bebe Brum, 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 mi auto va muy lento Brum, 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 mi auto va muy lento ¡Yay! ¡Soy el ganador! Es hora de la carrera, ¿quién ganará? Pequeña bici, pequeña bici, bebe, bebe, bebe Pedal, 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 mi bici va muy rápido Pedal, 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 mi bici va muy lento ¡Yay! ¡Soy el ganador! Es hora de la carrera, ¿quién ganará? Pequeño bici, pequeño bici, bebe, bebe, bebe Flash, 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 mi bici va muy rápido Flash, 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 mi bici va muy lento Es hora de la carrera, ¿quién ganará? Corre, 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 bebe, bebe Corro muy rápido Corro muy lento Corro muy rápido Corro muy rápido ¡Buen trabajo, Timmy! ¡Gracias! Mimi, seguro lo harás mejor la próxima vez. ¡Meow! ¡Guau! ¡Timmy! ¡Te comiste las galletas, ¿verdad? ¡Oh! ¡Déjame ver! Mimi, por favor, trae el botiquín de primeros auxilios y unos cubos de hielo. No llores, no, está bien. Dolor e hinchazón fuera de aquí. El doctor de nariz roja está aquí. ¡Ay! El doctor de nariz roja es divertido, haciendo felices a los niños. ¡Muy bien! Sonríe, no tengas miedo. ¡Muy bien! El doctor de nariz roja es divertido, haciendo felices a los niños. ¡Muy bien! Sonríe, no pasa nada. Sonríe, di adiós al dolor. ¡Muy bien! ¡Mi espalda! ¡Ayúdenme! ¡No, no, no me toquen! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Timmy! ¡El botiquín de primeros auxilios! ¡Ok, traeré unos cubitos de hielo! ¡Oh, oh, 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 oh! Dolor e hinchazón fuera de aquí. El doctor de nariz roja está aquí. Sonríe, el doctor de nariz roja está aquí. Sonríe, te ayudaré en el dolor. Sonríe, unos helados te calmarán. Toma unos helados te sentirás mejor. El doctor de nariz roja es divertido, haciendo felices a los niños. ¡Muy bien! Sonríe, dile adiós al dolor. ¡Muy bien! El doctor de nariz roja es divertido, haciendo felices a los niños. ¡Muy bien! Sonríe, no pasa nada. Sonríe, pronto estarás mejor. Sonríe, vamos, sonríe. Vamos a sonreír. ¡Muy bien! Papi, ¿ya estás bien? Mi cuerpo se ha enfriado, pero mi corazón se siente calientito. Me siento mucho mejor ahora. Gracias, doctor de nariz roja. Si te sientes deprimido cuando estás enfermo o cuando te lastimas... ¡Déjame ver! ¡Me duele mucho! Respira hondo y piensa en cosas que te hagan reír. Tómalo con calma y el dolor irá desapareciendo. ¡Papi, tienes mal aliento! Cepilla, cepilla, cepilla tus dientes. Hora de cepillarse. ¡Cepillarse! Papi, esto no está bien. Debes cepillarte los dientes después de comer. Bueno, ¿por qué tú no me enseñas a cepillarme? ¡Ok! ¡Te enseñaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Preparémonos! ¡Preparado! El cepillo y un vaso. ¿Y qué necesitas en tu cepillo? ¡Ja, ja! ¡Eso es! Pon pasta de dientes. ¿Cuánta pasta? Como un guisante. ¡Un guisante! ¡Cepilla, cepilla, cepilla tus dientes! ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Comencemos! Haz un círculo arriba y abajo. No te olvides de cepillar entre tus dientes. ¡Dientes superiores! ¡Cepillar! ¡Dientes inferiores! ¡Cepillar! ¡Izquierda! ¡Cepillar! ¡Derecha! ¡Cepillar! ¡Cepilla, cepilla! ¡Cepilla tus dientes! ¡Hagamos gargaras! ¡Me siento limpia ya! ¿Terminamos? ¡Ah, ah, abre la boca! ¡Check, check! ¡Muida tus dientes de atrás! ¡Sucio se está! ¡Cepilla, cepilla! ¡Cepilla tus dientes! ¡Oh, no! ¡Tus dientes no están lo suficientemente limpios! ¡Está bien! ¡Intentémoslo de nuevo! Haz un círculo arriba y abajo. No te olvides de cepillar entre tus dientes. ¡Dientes superiores! ¡Dientes inferiores! ¡Dientes inferiores! ¡Izquierda! ¡Cepillar! ¡Derecha! ¡Cepillar! ¡No te olvides de cepillar tus dientes de atrás! ¡Cepilla, cepilla! ¡Cepilla tus dientes! ¡Mis dientes ahora limpios están! ¡Papi, debes hacer gárgaras! ¡Ok! ¡Hagamos gárgaras! ¡Hagamos gárgaras! ¡Y ahora ya se acabó! ¿Te cepillaste bien los dientes como nosotros? ¿Por qué debemos mantener nuestros dientes limpios? Porque si tus dientes están sucios, los gérmenes de las caries pueden atacar y causarán dolor en tus dientes. ¡Duele mucho! Entonces, debes cepillarte todos los días para espantar a los gérmenes que causan caries. De esa manera, mantendrás tus dientes sanos y fuertes. ¡Sí! ¡Me cepillaré los dientes todos los días! ¡Mimi, juguemos al doctor y al paciente! ¡Ok! La, 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 la... Amar es cuidar. La, 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 la... Cuidar es amar. Yo seré. Yo seré. Un doctorcito. Que cuida a los pacientes. Entonces, ¿quién será el paciente? ¡Ahí está! Te estás sintiendo mal. Shup, shup, listo, listo. Te lastimaste. Shup, shup, listo, listo. Te haré un chequeo. Shup, shup, listo, listo. Debemos averiguar cuál es el problema. ¡No! Shup, shup, listo, listo. Mi abuelo dice que la risa es la mejor medicina. ¡Vengan, chicos! ¡Hora de la merienda! ¡Me duele mucho la barriga! Doctor, por favor, ayúdeme. No me siento bien. Te chequearé. Shup, shup, listo, listo. Hazme un chequeo. Shup, shup, listo, listo. Tengo otro problema. Shup, shup, listo, listo. ¡Oh, estoy empeorando! Shup, shup, listo, listo. Primero debes saber cuál es el problema. Debemos averiguar cuál es el problema. Muy bien. Empecemos el chequeo. Doctor, ¿tengo una caries? Sí, se ve muy mal. Doctor, ¿me puedes hacer un tratamiento? Sí, esto te ayudará a sentirte mejor. ¿Ah? Te ayudaré. Lo haré rápido. Yo lo haré. Yo, yo. Yo no jugaré. Mimi, si rompes algo que pertenece a tu amigo, debes pedir disculpas. No fue, no fue, no fue a propósito, porque me debo de disculpas. Lo siento es una palabra mágica que sirve como una venda. Si la dices, arreglará toda tu amistad rota. Pero si digo lo siento, significa que hice algo malo. No quiero ser una mala persona. No significa eso en lo absoluto. Todos cometemos errores. Solo las personas valientes dicen lo siento. Ok. Lo arreglé. Iré a disculparme. Oh, me olvidé de mi botiquín de primeros auxilios. Lo siento, lo siento, lo siento, no fue a propósito, lo siento por hacerte sentir mal. Yo sé que, yo sé que, no fue a propósito. Está bien, juguemos juntas otra vez. La, 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 la. La, 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 la Pensemos un poco. ¿Por qué debemos disculparnos cuando lastimamos a alguien? ¡Mi ropa nueva! A veces cometemos errores. Entonces debemos decir... ¡Lo siento! A veces la otra persona no quiere decir está bien enseguida. En este caso, sé paciente y dale tiempo para que se sienta mejor. Ya me siento mejor. ¡Lo siento mucho! ¡Está bien! Estoy segura que volverán a jugar juntas pronto. ¡Gracias! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Oh, niños! ¡Tengan cuidado! ¡No puedes atraparme! ¡Te atrapé! ¡Mi tiburón es genial! ¿Dónde está tu tiburón? ¿A dónde se fue? ¡Vamos a dividirnos para encontrarlo! ¡No lo encuentro! ¡Mi tiburón! ¡Mi tiburón! ¡Mi tiburón! ¡Mi tiburón, 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 tiburón! ¡Mi tiburón, 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 tiburón! ¡¿Dónde estás? ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Uy! ¡No está aquí! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Por allá! ¡Jejejeje! ¡Oy! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Es un cohete! ¡Oh, mi tiburón! ¡Te encontramos! ¡Deprisa! ¡Ay, hay demasiados juguetes! ¡El tiburón sigue escondiéndose entre ellos! ¡Por eso no podemos encontrarlo! Pues, ¿entonces qué tal si ordenamos los juguetes primero? ¡Buena idea! ¡El tiburón no tendrá donde esconderse! ¡Sí! ¡Hay demasiados juguetes! ¿Cuál debemos ordenar primero? ¡Al tiburón le gusta esconderse detrás de los juguetes grandes! ¡Ordenemos los más grandes primero! ¡Entendido, oficial! ¡Este! ¡Y este! ¡Miren allá! ¡Miren allá! ¡Este! 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 ¡Tiborón! 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 ¡Lo encontraste! Siempre deben ordenar sus juguetes, ¿ok? ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Yay! ¡Tienes el aterrador, tiborón! ¡Corran! ¡Tienes el aterrador, tiborón! ¡Corran! ¡Mimi! ¡Tu habitación está muy desordenada! ¡Ordenemos tu habitación! ¡Ok! ¡Juguetes! ¡Por aquí! ¡Crayones! ¡Por aquí! ¿Dónde debemos poner tu osito? ¡En mi caja de juguetes! ¡Wow! ¡Ordena tu habitación a menudo y encontrarás tus cosas fácilmente cuando las necesites! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los tengo! ¡Dos gatitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, niños! ¡La hora de jugar ha terminado! ¡Papá necesita ir a trabajar ahora! ¡Papi, no puedes quedarte con nosotros! ¡No terminamos de construir nuestro castillo! ¡Construir el castillo! ¡Oh, pero ahora debo irme a ayudar a otras personas! Cuando la manita corta apunte aquí, volveré a casa. ¿Qué? ¡Adiós, papi! Pequeña mariposa, ¿por qué todos los adultos tienen que ir a trabajar? ¡Oh, me convertí en una mariposa! ¡Buscaré a papá! ¡Es el auto de papá! ¡Papi, papi! ¡Mírame! ¡Me convertí en una mariposa! ¡Mira mis alas! ¡Papi, papi! ¡No puede oírme! ¡No puede oírme! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, no! ¡Mi auto se descompuso! ¡Oh, la cara de papá se ensució! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Ojalá mi coche pudiera volar como tú! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias, oficial! ¡De nada! ¡Eso es lo que hago! ¡Guau! ¡Los policías tienen un trabajo muy importante! ¡Debo darme prisa! ¡Papi, espera! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Papi! ¡Papi! ¡Oh, no! ¡Papá se lastimó la pierna! ¿Qué debo hacer? ¡Papagato! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Hola, doctora Conejo! Bueno, me caí y me lastimé la pierna. ¡No te preocupes! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Oh! ¡Me siento mucho mejor! ¡Guau! ¡Muchas gracias, doctora Conejo! ¡De nada! ¡Eso es lo que hago! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Los doctores son muy importantes! ¡Oh, papi! ¡Espera! ¡Oh! ¡Papagato! ¡Te he estado esperando! ¡El juego se descompuso! ¡Ay! ¡Papi! ¡Quiero montarlo! ¡Ay! ¡Oh! ¡No se preocupe! ¡Déjenme echar un vistazo! ¡Oh! ¡Ya sé cuál es el problema aquí! ¡Oh! 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 ¡Ya está listo! ¡Papagato! ¡Eres el mejor ingeniero que conozco! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Eso es lo que hago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡El trabajo de papá hace feliz a mucha gente! ¡Guau! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 ¿Y será papi? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Oh! ¡El gran monstruo está de vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Ja, ja, ja! ¿Papi, ayudaste a muchas personas en el trabajo hoy? ¡Por supuesto que lo hice! ¡Ahora es hora de ayudar a dos pequeños gatitos a construir un castillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué nuestros padres tienen que ir a trabajar? Cada uno tiene su propio trabajo. Por ejemplo, hacer rico pan, encender las farolas o ayudar a otras personas que se lastimaron. Y tu trabajo es ir a la escuela. La gente en todo el mundo tiene diferentes trabajos que hacer.